Música Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hoy vamos a hablar de Nostradamus, pero ojo, no vamos a decir lo que todo el mundo ya sabe, lo de siempre. Todos sabemos que Nostradamus era una figura enigmática incluso en tiempos modernos por haber podido adivinar el futuro, hechos históricos modernos importantes, haberlo dejado en cuartetas que en sus libros están plasmadas y que de alguna forma parecen predecir el futuro, de forma extraña. Todo esto ya se sabe, no vamos a hablar de ello, pero sí que vamos a hablar del otro lado de Nostradamus, del lado de sus viajes a lo desconocido por Europa, que poco se sabe de estos viajes, y de su búsqueda incipiente por saberes alquímicos. Era un gran alquimista Nostradamus. También era un boticario, buscaba el saber de la espagiria, buscando en las montañas hierbas muy puntuales y precisas para hacer una serie de pociones. También vamos a hablar de los saberes cabalísticos que tenía el propio Nostradamus. Era muy importante su concepción mística del universo y de la propia esencia y el alma del ser humano. Pero mucho más, este hombre que fue un gran viajante a lo desconocido, como os he dicho, era todo un astrólogo, un místico, que encontró algo en sus viajes y ese algo le permitió predecir el futuro. Fijaos, de esto vamos a ir hablando poco a poco. Comenzando por el principio os debo decir que Nostradamus no se llama Nostradamus. Eso es un nombre popular que con el tiempo se ha castellanizado. Su nombre real era Miquel de Nostradam. El señor Nostradam, bueno, descendía de una serie de familias que miraban las estrellas y buscaban los saberes astrológicos del cosmos, del universo. Su abuelo Pierre era un importante astrólogo, además de médico y experto en lenguas antiguas. Fijaos, un experto en lenguas antiguas, lenguas que habían desaparecido. Quizás sería un experto también del antiguo sumedio, eso no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que había una tradición mística de raíz en todos sus familiares. El señor Nostradam nació en Saint-Rémy, en plena Francia, y estudió medicina como su padre y su abuelo. Estudió medicina porque en aquella época asolaba la peste bubónica, asolaba ese tremendo mal que veía morir a un montón de gente por las calles. Y él, como buena persona, como alguien que amaba la vida, y ojo, esto se ha dicho muchas veces de él, se hizo médico para poder ir al norte de Francia y tratar a los enfermos de peste bubónica. Pero bueno, también se interesó muchísimo por la astrología, por poder predecir su futuro, y ahí es cuando empezó a predecir, sobre la alineación de los propios astros. Con el paso del tiempo, el señor Nostradam me empezó a saber más y más sobre astrología, espagiria, y saberes de la propia cábala. Este hombre necesitaba el conocimiento antiguo, el conocimiento místico que sus propios ancestros ya estaban interpretando y buscando. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que la antigua Inquisición empezó a observarlo, empezó a ver que estaba haciendo pronósticos de futuro a muchas personas que veían que con el tiempo se acertaban los saberes astrológicos, la alineación, sacaba cartas astrales de la gente y de alguna forma acertaba de una forma tan precisa que la Inquisición tuvo la mosca detrás de la oreja y dijo que cuidado con lo que estaba haciendo porque si no irían a por él. A su vez hay que decir que Nostradam desciende de una familia judía y tuvo que convertirse al cristianismo porque si no la Inquisición se lo cargaba. En 1538 muere su esposa y eso le cambia la vida. Hace que abandone todo lo que estaba estudiando, que abandone también la medicina y que se pierda por Europa, la Europa profunda, a lugares totalmente desconocidos que ni siquiera los biógrafos de Nostradamme han podido hallar. No se sabe dónde fue, pero hizo viajes muy largos que acabaron por descubrir más saberes de la cábala, de la astrología, perfeccionó su espagiria y la alquimia. Claro, después de esos viajes Nostradamme se convirtió en Nostradamus porque algo extraño aprendió que le permitió adivinar el futuro. Y ahí la Inquisición volvió a presentarse, volvió a ver que cuidado con esos saberes porque si no lo iban a catalogar de brujo y lo iban a quemar en la hoguera. Pero Nostradamus fue muy listo. Lo que hizo fue ocultar sus predicciones en metáforas, hipérboles y una serie de inspiraciones de otros libros como el libro Mirabilis Liber, que era un libro antiguo de profecías y también con la Biblia, lo mezcló todo para hacer un sistema ilegible para el necio pero con saberes ocultos en sus metáforas. Y así nació en 1555 uno de sus primeros libros de adivinación El libro Profecis, que creo recordar que tuvo tres tomos muy grandes pero que a lo largo del tiempo fueron los que hoy en día tenemos para ver que acertaba sobre el futuro. Su nivel de acierto era tan elevado que hasta la propia reina Catalina de Médicis se presentó en su casa y le contrató primero como médico y después como consejero del rey, del propio rey. Así incluso él estaba un poco más protegido de esa inquisición que ya os digo que tenían una encrucijada con el propio Nostredame. ¿Qué pasó? Pues que con el tiempo se hizo más y más y más famoso por sus predicciones que ya os digo que se basaba mucho en el alineamiento astrológico, perdonad. Hasta que un día llegó a profetizar que los tres hijos de la propia reina Catalina de Médicis sucederían el trono del propio rey. Y eso fue un punto de inflexión porque a raíz de ahí la gente empezó a asustarse. El hombre acertaba de verdad. Fijaos que curioso porque se dice que las adivinaciones del señor Nostredame consistían en lo siguiente. Se sentaba en un trípode de bronce. Cogía con las manos un cuenco de bronce lleno de agua y con una serie de especias de su propia espagiria y con una serie de trance por los aromas que desprendían él podía adivinar el futuro. Podía percibir un lado místico que estaría en una plataforma interdimensional que de alguna forma le permitía saber el futuro. Ese es uno de los rituales que él propio contemplaba. Que ya los griegos hacían lo mismo. Ojo, no se lo inventó él. Y dicho esto, me gustaría comentaros algunas de las profecías que más han acertado y que más escalofríos pueden darnos. Por ejemplo, la siguiente. Bestias feroces de hambre ver ríos tragar. La mayor parte del campo contra Gister estará. En jaula de hierro el grande hará llevar cuando nada. El hijo del germano observará. Gister, con h, ha sido asociado con Hitler. El hijo del germano ver ríos tragar. Grandes catástrofes observar. Todo esto nos habla principalmente de Hitler. Y esto nos lo dijo, obviamente, antes de que Hitler naciera y pasara todo lo que pasó. Por lo tanto, es extraña la profecía. Pero hay aún más. De lo más profundo de occidente de Europa. De gente pobre un niño nacerá. Que por su lengua seducirá a las masas. Su fama al reino de oriente más crecerá. Nos está hablando nuevamente del nacimiento de Hitler. Todo esto es en la cuarteta tercera número 35. También tenemos otra sobre las grandes bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Veréis. Un poco antes que el sol se oculte, habrá lucha. Grandes multitudes justicieras se unirán. Del puerto marino no hay respuesta. Puente y sepulcro. En dos lugares extraños. Fuego color de oro del cielo en tierra visto. Golpeado del alto nacido. Hecho caso maravilloso. Gran asesinato humano. Presa del gran sobrino. Muertos de espectáculos escapando del orgulloso. Obviamente parece que nos está hablando de las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Es algo bastante críptico, pero bueno, parece que lo acertó hace varios siglos atrás. Espero que esta información haya sido de vuestro agrado. Ya sabéis, hay otra parte de Nostradamus. Una parte de un hombre que le apasionaba la medicina, la espagiria, la alquimia, la astrología y que no sólo luego fue conocido por su adivinación. No. Un hombre que hacía viajes extraños. Un hombre que se metió en algún sitio y aprendió un ritual con esos cuencos de bronce que de alguna forma le sirvieron para ver ese otro lado y adivinar un montón de cosas. Ya os he dicho que en este vídeo no me he querido centrar en qué es lo que ha acertado. No me he querido centrar en eso. Pero si tenéis curiosidad, buscarlo, buscar sus aciertos, porque este hombre acertó de lleno en muchas ocasiones. Y nada, ahora sí, espero que hayáis disfrutado. El misterio está servido y os mando un cálido abrazo. Hasta pronto.